¡Gracias! 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 No soy rojo, hasta que me muera, dale Petit, dale Petit, dale Petit, dale Petit, dale, dale Petit. El verano es un sentimiento, los estilos se llevan en adentro y por eso me sigo a donde sea. No soy rojo, hasta que me muera, dale Petit, dale Petit. No soy rojo, hasta que me muera, dale Petit, dale Petit, dale Petit, dale Petit, dale Petit. Oh, Petit, 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 vamos campeón, esa es la isla que nunca abandonó. No soy rojo, soy mi pasión, se me paga el corazón, ya que soy loco, y no me importa que me digan mis amigos. No soy rojo, soy mi pasión, se me paga el corazón, lo siento y lo digo por orgullo. No soy mi corazón, es mi gran amor, hay una cosa que se pueda asegurar, que al pueblo solo lo vamos a abandonar, no es por sentar, que yo amo a mi centenario. ¡Vamos, vamos, 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 vamos de aquí! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Felicene, hermanos! ¡Volverme a Dios! ¡La hinchada de indientes y de bonanchos! ¡Que en todos los domingos a la noche voy a ver a no! ¡Porque sé que cualquier momento va a salir campeón! ¡Sale el rol! 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 ¡Felicene, hermanos! ¡Soy el pedaño! ¡No te voy a abandonar! ¡No voy a mi amor que me va a alejar! ¡Yo solo espero que tú! ¡Yo eres todo siempre al lugar! ¡Y la fiesta es popular! ¡Con pocos días de la gente va a cantar! ¡Que la energía que no! ¡A todos los culos! ¡Comenzando el canjabal! ¡Que en ti! ¡Solo más grande yo lo que suicidí! ¡A todas las canchas yo te voy a seguir! ¡Y a tu lado yo voy a morir! ¡De reposición! ¡Cuatro minutos de reposición! ¡Cuatro minutos de reposición! ¡Gracias! ¡Gracias!